¿Dónde están perros? Quiero verlos saltándome más perros En el arte del engaño resultó ser tu mejor no Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del mundo En 1996 Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo quien es originario de Santa Catarina, Nuevo León, México tuvo la idea de crear una banda de hip hop y rap aunque por aquellos años Babo era tatuador y le llamaba mucho la atención ese tipo de música y desde hace tiempo tenía la idea de desarrollar ese proyecto musical incluso tenía un par de canciones grabadas en cassette Los principales fundadores de la banda fueron Enzi Babo y Román Rodríguez más conocido como Mono Plug o simplemente como Mono A Mono, Babo lo conoce en la fiesta de su cumpleaños número 20 ya que Román era guitarrista del grupo que llegó a animar la fiesta de su cumpleaños A Babo le llamó mucho la atención el talento que Mono tenía con la guitarra por lo que le comentó sus ideas sobre la banda y le propuso ser parte de la misma Al principio la banda tuvo distintos nombres y distintos miembros antes de tomar su nombre y alineación definitiva El nombre Cartel de Santa es derivado del lugar de nacimiento de Babo, Santa Catarina En el 99 Babo conoce a Darius con él y junto a los mejores integrantes de otros grupos de rap de la zona fundan el colectivo La Real Academia de la Rima grabando varias canciones y colocándose en un gran puesto en el rap a nivel nacional No pasó más de un año de la creación de la Real Academia de la Rima para que Babo fuese invitado al igual que Darius a formar parte de la artillería pesada grupo fundado por Fermín IV, vocalista de Control Machete el máximo exponente del rap en esa época Darius y Babo se unen a la artillería pesada y graban un disco en el cual participaron grandes raperos de talla internacional como el Meswi, uno de los mejores exponentes del rap en España pero a pesar de toda la producción el disco nunca salió a la luz debido a razones aún desconocidas pero esto sirvió para que Babo y Darius crearan una buena amistad A pesar de que la banda ya tenía varios años en el mercado musical no lograban tener el salto definitivo a la fama por lo que en el año 2002 deciden empezar a trabajar en su primer álbum de estudio para intentar dar ese salto comercial Empezaron a realizar una gira por todo México donde promocionaron el que iba a ser su primer álbum bajo el nombre de Cartel de Santa y Babo invitó a Darius como apoyador en la gira en los conciertos en vivo Darius aceptó y comenzó a viajar por todo México con el grupo Después de aquella gira el grupo salta a la fama lanzando su primer álbum de estudio titulado Cartel de Santa Volumen 1 publicado por el sello discográfico Sony Music El sonido del álbum es más variado musicalmente en comparación a los álbumes posteriores de Cartel de Santa e incluye elementos del funk, rock y heavy metal El álbum incluyó canciones que se convirtieron en éxitos como Asesino de Asesinos, Cannabis, La Pelotona, Todas Mueren por Mí, Perros, entre otros Este álbum fue producido por Jason Roberts quien también había producido para artistas como Cypress Hill, Ice Cube, House of Pain Control Machete y Plastilina Moss ese mismo año Cartel de Santa lanzó al aire un video musical de la canción Perros que fue transmitido a América Latina por la cadena televisiva NTV El humo flota y me tranquiliza Si es alto el efecto tal vez me derriza Mi viajo en silencio y no expreso sentimientos Pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro Y me destrozados convertidos en abismo Sin cercar y lindo en la cama causo sismos En 2003 Cartel de Santa fue invitado a participar con una canción en el tributo al gran cantautor mexicano José Alfredo Jiménez titulado Triple X El grupo aceptó y Vavo invitó a Darius a colaborar con ellos en la reedición de la canción Ella Esta sería la segunda grabación de Darius con el Cartel de Santa ya que había colaborado con ellos en la canción Super En Cis incluida en el primer disco homónimo de la agrupación y también sería la canción con la que unos meses después el grupo ganaría su primer disco de oro por sus altas ventas La fama de Cartel de Santa creció rápidamente y pronto fueron llamados para producir el tema principal de la versión mexicana de la serie Factor Miedo en la cual Darius también participó A finales del 2003 Cartel de Santa empezó a grabar su segundo disco y Vavo invitó a Darius a unirse definitivamente a las filas del grupo Darius sin dudarlo aceptó y ese mismo año pasó a ser oficialmente miembro de la banda En el año 2004 Vavo, Mono y Darius deciden fundar el sello Babylonia Music un sello discográfico que es distribuido por Sony Music en México El sello fue fundado en Santa Catarina, Nuevo León para la producción de su segundo disco que gracias al acuerdo con Sony B&G se convirtió oficialmente en la disquera de Cartel de Santa fundada principalmente para apoyar a los raperos que fueran empezando con su carrera debido a la falta de interés de las disqueras hacia el género hip hop y rap Ya bajo ese nuevo sello discográfico el 7 de diciembre de 2004 Cartel de Santa lanza su segundo álbum de estudio al mercado el cual fue titulado Volumen 2 el cual contó con colaboraciones de alto nivel tales como la de Tego Calderón de Puerto Rico de quien ya hay video en el canal así que te invito a que vayas a ver esa tremenda historia después de este video también fueron parte del álbum Ariana Pueyo de República Dominicana y la cantautora mexicana Julieta Venegas con este disco el Cartel de Santa dio un salto a las carteleras internacionales siendo nominados para la categoría de Mejor Artista Nuevo en los MTV Latin Awards de 2004 los temas más destacados de este álbum fueron los siguientes ¡Suscríbete al canal! El 20 de marzo de 2006 Cartel de Santa publicó su tercer álbum de estudio titulado Cartel de Santa Volumen Prohibido el cual incluyó sencillos como Checkaway, Ace y Me Ven, Súbele la Greyball, México lindo y bandido y la ranfla del cartel el álbum fue publicado por los sellos Babilonia y Sony Music y se hizo creedor de un disco de oro Hey Checaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, hey, si me ven los cabrones en el barrio dicen que hubo le wey Hey, súbele a la Greyball, sírveme un Black Label a bajar el pase porque ya me ando torciendo Soy un vato marihuana, loco mexicano en tierra de bandidos, aquí todos traficamos Ven, súbete a mi nave si te gusta andarle rock Ese mismo año se lanzó el mixtape titulado Cartel de Santa Casa Babilonia presenta los mixtapes el cual fue una recopilación de 17 temas de los integrantes de la banda En abril de 2007, Babo fue detenido por oficiales de la policía después de haber disparado una bala que accidentalmente rebotó en su amigo Ulises la cual le causó la muerte Según las autoridades de Santa Catarina Babo intentó asesinar al chofer del grupo Juan Miguel Chávez Pimentel con quien tenía viejas rencillas Otra de las versiones del incidente es que en realidad fue Juan Miguel Chávez Pimentel quien incitó a Babo a disparar hacia el suelo tras amenazarlo de muerte pero la bala rebotó en el suelo hiriendo de muerte a Ulises La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el crimen ocurrió alrededor de las 8.40 pm sobre las calles de Mar Báltico y Mar Rojo, Colonia Aurora de Santa Catarina Babo habría disparado por equivocación contra Ulises con un arma calibre .38 Super con la que también hirió la pierna de Chávez Pimentel Quedó consignado por un juez por el delito de homicidio culposo y uso de arma de fuego En enero de 2008 nueve meses después del percance fue liberado tras pagar una fianza de 130 mil pesos mexicanos Durante su estadía en prisión se lanzó un álbum de compilación titulado Cartel de Santa Grandes Éxitos y algunos temas extras para recaudar fondos y poder liberar de prisión al rapero Ya puesto en libertad y sin perder tiempo el 17 de febrero de 2008 la banda lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Volumen 4 Gran parte del disco fue escrito por Babo dentro de la cárcel y al salir Algunas canciones fueron descartadas para no darle sonido a cárcel El álbum en palabras de Babo iba a ser grabado en la prisión con presos que conoció y que rapeaban pero las leyes mexicanas se lo prohibieron Además, Babo y Babilonia Music grabaron el disco completamente gratis para Sony Music ya que estos lo apoyaron para pagar la fianza y que fuese puesto en libertad El disco contiene temas como Babo regresa Cosas de la vida y Bato sencillo entre otros temas que narran sobre los meses que Enzi y Babo estuvo en prisión sobre cómo mató a su amigo y sobre el hecho de que continuarán haciendo música El primer sencillo fue Ay mamita Ese mismo año se lanzó un álbum recopilatorio con 12 temas el cual se tituló Casa Babilonia Records Compilado El 25 de marzo de 2010 la banda lanzó su quinto álbum de estudio el cual se tituló Volumen 5 Sin Copa A unas semanas de lanzamiento Sin Copa se posicionó entre los 5 álbumes más vendidos de México según Billboard Además en la lista de Latin Album de Billboard arrancó en la posición número 67 siendo algo que no se había visto de un grupo de rap mexicano También es importante destacar que este álbum fue nominado al Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana A pesar de que no dan el tan ansiado galardón el disco sí se hizo acreedor de un disco de oro Los sencillos principales del álbum fueron Bombos y Tarolas Traficando Rimas con el Coco Rapado Volar Volar y el Ratón y el Queso Esta última con la participación de Big Man Millonario y W Corona Traficando Rimas Haciendo todo el arco con las tarulas Haciendo bombos No soy africano pero me llenan los combos Traficando rimas Traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando Con el Golo Rapado Vamos por todos lados Sí señor Ya volvieron los del cárter Quiero verlos prendidos con las manos en el aire Si no te gusta Chiquita Siga moviendo su colita Que esta noche yo lo coloco y usted lo quita Todo me gusta que se voy a agarrir a la tortilla En 2011 lanzaron el álbum recopilatorio Sin Copa 5.1 Con motivo de festejar el disco de oro que la banda adquirió con su anterior producción Con la que realizaron una recopilación con cuatro nuevos tracks los cuales fueron Súbete y ya verás Pa' No Andar Triste Una de Bandidos y Ya No Van Además este disco cuenta con un documental hecho por Sony B&G el cual relata como nació la banda y como se vive el día a día en el peligroso Santa Catarina Nuevo León Ese mismo año apoyaron en su disquera a Millonario y W Corona a lanzar su álbum titulado Así Soy Yo Featuring Cartel de Santa como sucede en la canción llamada Éxtasis y De la Calle Soy en esta última contando también con la colaboración de Big Man y Mary D En 2012 Cartel de Santa lanzó al mercado su primer álbum en vivo el cual se tituló Me Atizo Masiso Tour 2012 en vivo desde el DF junto a Big Man W Corona y Millonario este álbum se grabó en vivo desde la Ciudad de México en un concierto El 13 de julio de 2013 Darius segunda voz de la agrupación abandonó el grupo por problemas personales con Babo y empezó su carrera como solista para muchos después de que Darius salió de Cartel de Santa la banda no volvió a ser igual El 5 de agosto de 2014 Cartel de Santa lanzó al mercado su sexto álbum de estudio titulado Golpe Avisa lanzado por el sello Sony Music Entertainment este trabajo es el primer álbum de estudio del grupo lanzado después de que se diera a conocer la separación del rapero Darius este fue el primer disco donde incursionaron en el rap psicodélico el álbum incluye colaboraciones con Campa Draw Big Man y Millonario también recibió la doble certificación de platino y oro en México por sus más de 150 mil copias vendidas y en el 2015 el álbum fue nominado al Billboard Latino la canción Me Alegro de su Odio originalmente había sido lanzada con la colaboración de Darius sin embargo después de la decisión del rapero de abandonar el grupo este tema tuvo que ser reeditado para incluirlo en el álbum aunque en la versión del videoclip del tema si se mantiene el verso completo de Darius dicho tema reeditado nunca fue lanzado como sencillo sin embargo existen más sencillos que fueron retirados entre ellos el mejor en sí y no se cruce cuando pase el tren debido a la salida de N.C. Darius Golpe Avisa también incluyó temas de gran éxito como Suena Mamalona Doctor Marihuana los mensajes del Whatsapp y si te vienen a contar En este tema Babo hace mención a Dari Yankee pero en sí el tema es una tiradera directa para Zekan con quien Babo se tenía una guerra desde hace tiempo atrás en una de las barras del tema Babo dice las siguientes líneas Panochón a ver diga que es la neta que la calle lo respeta y que su lírica es honesta que no es otra muñeca como Dari Yankee él llegó de jefe y al final tiró la Barbie Babo compara a Zekan con Yankee ya que según él ambos empezaron con el rap y líricas de la calle pero que con el tiempo se volvieron extremadamente comerciales y se volvieron prácticamente reggaetoneros con letras que están muy alejadas de sus inicios en la música y al final de las líneas escucha un beso que a continuación te explicaré el motivo después dice las siguientes barras diga que es un gángster diga que es malandro perra como quiera nadie lo baja de Leandro Leandro es un mexicanismo que hace referencia a las personas homosexuales pero te preguntarás qué tiene que ver esto con Yankee pues por aquellos años circuló una foto falsa donde se decía que Daddy Yankee aparecía besándose con otro hombre y es por eso que en medio de la barra se escucha el beso el caso es que Babbo también se valió de este recurso para tirarle a Zekan cuando a Daddy Yankee se le preguntó sobre el tema y cuál era su opinión él dio las siguientes declaraciones desconozco de quién me habla no sé no sé de qué tipo de artista bueno que gente que tú desconoces de su existencia te nombre el 30 de julio de 2015 se estrenó Los Jefes película que fue transmitida en varias salas de cine en México consiguiendo en solo su primera noche estar en el top 9 en el mejor promedio de asistencias el día siguiente en su estreno oficial alcanzó el tercer lugar convirtiéndose en un gran éxito para la banda Los Jefes es una película independiente de drama suspenso y comedia dirigida por Jesús Chivas Rodríguez y protagonizada principalmente por los integrantes del grupo Cartel de Santa en cuanto a la crítica la película tuvo opiniones divididas una parte sostiene que es sin duda una película muy entrañable divertida y con mucho humor negro según los testimonios de las personas que analizaron la cinta es un fiel retrato de la realidad del narcotráfico en México con el mérito de ser una cinta independiente y de bajo presupuesto la cual tardó tres años en hacerse realidad los jefes recibieron por parte de la dirección general de radio televisión y cinematografía de México la clasificación C por su alto contenido explícito por otro lado ese año volvieron a ser parte del principal evento de música vive latino realizado en la ciudad de México entre el 13 y 14 de marzo del mismo año el 18 de noviembre de 2016 Cartel de Santa lanzó su séptimo y hasta la fecha último álbum de estudio el cual se tituló Viejo Marihuana el álbum incluyó 11 temas y colaboraciones de artistas de Casa Babilonia Records como Santa Estilo Bicho Ramírez y Millonario el álbum también alcanzó el disco de oro y de platino y entró en las listas de Billboard alcanzando la posición número 2 en la categoría Latin Albums entre los temas más destacados del álbum podemos resaltar los siguientes no te equivoques pero yo sigo acabando escuchamos de Cartel de Santa nuevamente en el año 2018 con temas como Pollo y Conejo y también fuimos testigos del intento por parte de Babo de hacer vlogs en el canal oficial de Cartel de Santa en YouTube donde el sensei nos compartió algunas anécdotas de su vida en el año 2019 Cartel de Santa lanzó el tema Burbujas de Cristal en colaboración con Millonario En el 2020 la banda lanzó temas como Vaya Vaya Y en este año 2021 hemos escuchado a Cartel de Santa en el sencillo Tui en colaboración con Alemán Millonario y Adam Cruz Y esto fue todo por este video si te gustó regálame un like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si te suscribes no olvides activar la campanita ya que de esta forma YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video también te invito a que me sigas en Facebook Instagram y Twitter en la descripción de este video te dejaré los enlaces quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Cartel de Santa no te olvides que yo soy Ramon Cho y hasta la próxima